A la obra maestros, el periódico de los que saben. Por medio del periódico A la obra maestros, los invito a todos los profesionales de la construcción, ingenieros, arquitectos, oficiales, maestros de obra, tecnólogos, técnicos, a que existan en este gran evento que se va a realizar los días 1 y 2 en el pabellón rojo de la plaza mayor de la ciudad de Medellín. Gracias Constructor Colombia por confiar en mí, los invito a que asistan, a que se capaciten para nosotros prestarle a nuestros clientes unos excelentes proyectos y que ellos queden satisfechos en la ejecución de los mismos. Maestros vamos, profesionales de la construcción, capacitémonos. Gracias Constructor Colombia. A la obra maestros, el periódico de los que saben.